¿A dónde vamos, Jonathan? A casa A su, ya, sí En Zamorante, es donde nos vamos a quedar estas dos noches Mientras vosotros os quedéis hoy en otro lado aquí en Panda Ya hemos llegado al apartamento de estos En Zamora estos dos días Y la verdad es que es el mejor alojamiento De todo el ruteo Pero bueno, nosotros, Kai y yo no dormimos aquí Dormimos con Mir en su casa Así que nada Ahora habrá que subir las maletas Llevar las nuestras a casa de Mir Y después ya relajarse Pues después de subir las maletas De estos aquí, hay que llevar Las nuestras Ya hemos dejado las maletas Que es lo que más perezada, pero ahora Hay que comprar agua también, porque no se puede beber Del grifo, no sé Pues hay que comprar agua también No sé No sé No sé No sé No sé Estamos en Zamora, joder, ahora un gallo, estamos en Zamora y durante cinco o seis días voy a ser un groupie de Tremolo Music, esta es mi historia. Tras descansar un poco parece que vamos a una sesión de fotos o algo así, a dónde me lleve. Música. 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 estás emocionada porque es tu primera sesión de fotos con trémolo mucho calor y pretenden hacer fotos al sol pegados a una pared que emite calor y 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 no os voy a engañar tampoco el glamour empieza mañana hoy después de la sesión de fotos hemos acabado reventados hemos venido hemos cenado y hemos nos hemos quedado aquí mirando un poco la tele como embobados luego se han puesto a trabajar un poquito en cosas que yo no comprendo muy bien relacionadas con el concierto del sábado ya se han puesto a ver las fotos y aquí estamos pero es que me tengo que mover yo porque me está fijando y para que si os vea vosotros me toca mover así han aplaudido desde fuera porque estaba la ventana abierta y han hecho chavales puta madre y han tirado una litrona y 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 Para nada comida para sobrevivir y plátanos, es que los plátanos son súper salvajes. Se ha despertado el tercer integrante que resulta que se quedó aquí despierto, trabajó unos colegas, estuvieron aquí de cerveceo, ya os digo que son unos salvajes, me van a acabar matando por la noche, se van a comer una pierna, porque se gastan todo en alcohol y no compran comida, me estoy desmotivando ya de grupi, venga, vamos, vamos un poco de movimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!